...Económica América de acá de Nahuaylas, así que va a probar al cable. Esto es peruano, es andahuaylino. Es pico andahuaylino. El que prepare es andahuaylino. El que da la sazón es andahuaylino. Muchas gracias por estar acá, ya. ¿Listo? Ok, de nuevo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ahorita voy! ¡Ahorita voy! ¡Gracias! 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 en el centro de la ciudad. No te preocupes, esta actividad tiene que ser para todos. Qué bueno, ¿qué has traído? ¿Adobo? He traído adobo, he traído rocoto relleno con pastel de papa que ya voló, pollo al horno y en americano a equiparte. ¿Y por qué no has traído más? ¿Qué te ha pasado? Apenas llegué, la gente vino así ya. Está muy bien, ¿eh? Muy bien, sí, señores. No hay comida, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo estás, hermano? ¿Cómo te va? Muchas gracias por las invitaciones aquí, cara. Le agradecemos bastante, ¿verdad? Y si usted me permite, un segundo, le vamos a dar un hapchi, que es el ayacuchano. ¿Qué has traído? Pero es con el quesito de acá de Andahuayla mismo. ¿Qué has traído? Le hemos hecho puca, que la puca ya casi ya voló, prácticamente. Ahorita vamos a entrar con la parrilla, con su hapchi también. Y acá le vamos a dar un hapchi. No te preocupes, yo no te preocupes. ¿No te crees? No, yo resano. Solo le quiero agradecerte. Para que le dé, pásame una cuchara, por favor, para que el señor de nuestra autoridad de acá, de Guamanga pueda degustarlo. No te preocupes, no te preocupes, no te preocupes. No te preocupes, no te preocupes. No te preocupes, sigo visitando. Sí, gracias. Pues salve a todos la rica comida que tenemos. ¿No es cierto? Claro. Ya, ya. Esquita. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Chorizo y acuchando y puca picante. Ah, chorizo y acuchando y puca picante. ¿Ahí está puca picante o no? No, ya se llama puca picante. Bien. Felicitaciones, hermano, y muchas gracias por estar acá. Gracias. Gracias. Muchas gracias por estar acá. Gracias a usted por la invitación. Espero tener vosotros también. Gracias. ¿Ya? Vamos a presentar. Sí, por lo que sí. Ok, muchas gracias. 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 Gracias.